Música Desde este santuario donde se venera a esta bendita imagen de Nuestra Señora de la Soledad quiero hacer una invitación muy especial a todos mis hermanos oaxaqueños y a todos los fieles devotos de Nuestra Señora de la Soledad El día 15 de este mes iniciaremos un año jubilar que el Papa Francisco nos ha concedido porque en el año 2020 vamos a celebrar los 400 años de la presencia de esta bendita imagen en Nuestra Ciudad de Oaxaca Es un año de gracia, es un año de crecer en santidad Es un año en el que tenemos que crecer en nuestro amor a Dios y en nuestro amor a la Madre de Dios Es un año en el que ustedes y yo tenemos que reconciliarnos con Dios porque toda esa gracia que Dios nos concede la tenemos que aprovechar y por eso el próximo domingo abriremos la puerta santa en Nuestra Iglesia Catedral iniciamos con una procesión desde el Templo de la Sangre de Cristo a las 11 de la mañana y terminamos con la celebración eucarística a las 12 del día en la Iglesia Catedral El día 18 vendremos a este santuario a abrir también una puerta santa en este santuario de Nuestra Señora de la Soledad y el día 22 en estos lugares Nochistlán, Saachila, Yalala, Iztlán, Juquila, Tlajiaco, Pápalo, Etla, Miahuatlán, Tlacolula, Ejutla también se va a abrir puerta santa porque hemos decidido que esos sean santuarios de gracia que todo esto nos lleve a crecer en el amor a Dios en el amor a nuestros hermanos en una reconciliación con Dios y en una reconciliación como hermanos oaxaqueños como pueblos, como comunidades que la gracia de Dios se derrame en favor de todos y que todos abramos el corazón para llenarnos de Dios y para manifestar nuestro amor a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de la Soledad en la Guardia de la Soledad en suisados excepciones de Nuestra Señora de la Soledad en esta guerra es míster